Sumamos 10 años de estar al frente de la información en www.notijalapa.net Gracias a ustedes seguimos creciendo, aprendiendo y mejorando, aunque a los del poder no les agrada. Para las empresas que no pudieron reclutar personal en la feria de empleo, continuarán los kioscos para buscar empleos dignos para los jalapanecos y el desarrollo para Jalapa. Así lo dijo José Javier García, gestor departamental de empleo. De hecho hay un par de empresas que ahorita se han estado hablando, creo que para nadie es un secreto, Jalapa está creciendo. Jalapa está creciendo, el desarrollo que se viene para nuestro departamento es bastante notorio, es muy bonito, muy grato la verdad. Permanecer en esta oficina en estos puntos cuando vemos que nuestro departamento empieza a desarrollarse más de lo que ya estaba, por supuesto. Estamos viendo que vienen empresas de centros comerciales, vienen restaurantes, vienen de todo tipo y eso también atrae el desarrollo. Entonces hay algunas que tal vez ahorita los miraban muy prematuro poder participar y otras que ya hay empresas que manejan sus propios medios para poder contratar al personal. Si está bien o está mal, pues nosotros somos un servicio público y siempre vamos a estar abriéndole la puerta a quien quiera trabajar. Nosotros somos un aliado estratégico y queremos que nos vean de esa manera todas las empresas. Vamos a seguir haciendo kioscos a petición de las empresas, obviamente hay algunos requisitos que se deban de cumplir, como están registrados en la plataforma. Ferias van a seguir abriendo por este año, quizás tal vez no se sabe si va a haber otra, generalmente hemos trabajado dos ferias por año por parte del Ministerio. Pero, de acuerdo, si no tenemos nosotros lo que son ferias asignadas, pues también estamos frescos para poderles apoyar tanto a las empresas y poder hacer cariños aportados a sus oportunidades a nuestra población. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net Gracias por ver el video.